Domingo, te voy a hacer una pregunta que más o menos has abordado entre lo que nos has dicho ahora, pero te la hago directamente porque es una pregunta que hacen muchísimos maestros. ¿Es posible utilizar tecnología digital para la evaluación formativa? Por supuesto, por supuesto. Si en la evaluación formativa vamos a proponer un diseño de actividades en donde vamos a recoger unas evidencias, vamos a analizar dichas evidencias, es en ese punto. Después del análisis de las evidencias vamos a tomar decisiones. Esas decisiones irán en consonancia con la retroalimentación. Pero volviendo al paso anterior, ese análisis me lo va a dar la tecnología. Es decir, por ejemplo, si vamos a evaluar un desempeño, llámese presentación oral, llámese una interacción oral, cualquier actividad que planteemos, la tecnología va a ayudar que tanto el docente como el alumnado, si así el docente lo ha planificado, coevalúen. La tecnología nos va a dar ese plus, nos va a dar esa productividad, nos va a dar ese tiempo y esos datos que necesitamos para tomar decisiones. No me imagino, a ver, repartiendo listas de cotejo a todo el alumnado, recogemos esas listas de cotejo, las analizamos en casa, es una locura. Es una locura y evidentemente conllevaría un tiempo, vamos, titánico, ¿no? Por eso la tecnología aquí sí transforma. Es decir, voy a llevar a cabo una actividad o tarea en donde mi alumnado se va a coevaluar y que nos va a servir para analizar en qué momento estamos para poder luego mejorar ese desempeño, ¿no? Con lo cual la tecnología en segundos me va a trasladar unos datos que me van a servir precisamente para ello. También mediante la recogida de evidencias, es decir, hay herramientas digitales que me permiten recoger en murales o recoger en agrupamientos por grupos o hacer estructuras de planificación, por ejemplo, la plantilla Kanban, ¿no? Que mediante murales digitales nuestro alumnado puede evaluar en qué momento están, hacia dónde van y ahí de ahí en adelante tomar decisiones. De hecho, utilizamos en clase los portfuelos digitales con Google Sites. Entonces, son momentos en donde tras dedicamos un rato en clase a reflexionar sobre los aprendizajes que estamos llevando a cabo y también subir evidencias. Aquí también, digamos, alineamos la competencia digital del alumnado y coincido con el libro de Héctor Ruiz, ¿no?, en cómo aprendemos, en relación a la competencia de aprender a aprender, ¿no? Que quizás, bueno, es una competencia que siempre la hemos tenido ahí, pero, bueno, también debemos trabajar. Y yo creo que mediante la tecnología digital y el proceso de evaluación esa recogida, ese modo en el que reflexionamos sobre cómo estamos aprendiendo, pues también puede suponer un modo de transformación o de modificación de algo que antes no está predefinido, ¿no? Por ejemplo, si hacen un guión colaborativo o si hacen un video, una presentación o si hacen un mapa conceptual, pues quizás, bueno, quizás no, seguramente en un modo analógico no lo voy a recoger. Pero si hacen un podcast, ¿no?, pues trabajando los textos dialogados o trabajando en entrevistas o en inglés, ¿no?, como he dicho antes, gracias a la tecnología, mi alumnado puede también aportar esas evidencias, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que la tecnología, como hemos dicho anteriormente, ¿no?, correctamente seleccionada y vinculada muy claramente qué es lo que persigo con esta tecnología, me va a ayudar a conseguir ese objetivo, ¿no?, como medio, no como fin. Perfecto. Gracias. Sí, bueno, lo que acabas de decir lo comparto completamente y también, ¿cómo ocurre que, ahora que mencionabas este modelo de doctor Puentedura, cuando un maestro supera esta línea y llega a los dos niveles más elevados, ya le resulta muy complicado trabajar sin tecnología, porque la ha integrado y le ha sacado el provecho a procesos, ¿no?, o sea, los ha logrado potenciar procesos. Y por otro lado, no me imagino yo, o mejor dicho, me imagino yo, pero no tengo claro cómo la inteligencia artificial, incluso en estos momentos, va a aportar más todavía. Va a ser una cosa muy interesante de ver al futuro, porque hay, digamos, van a haber formas incluso de agrupar data cualitativa, ¿no? Claro. Que tenga similar significado. Y de mismo modo, también aportarte, pues, esa información, ¿no?, que se va a utilizar, pues, para, como hemos estado diciendo, ¿no?, para tomar decisiones, ¿no? Siempre, siempre leyendo este marco de competencia digital que te hablaba, ¿no?, el DICONEDU, desde unos niveles B1, B2, ya se exigen evidencias, pero su redacción es un equilibrio, diría, bueno, perfecto, un equilibrio, pues, muy bien alineado entre, digamos, lo pedagógico y lo digital, ¿no? Es decir, esa creación de un cuestionario para, ¿no?, análisis de los aprendizajes del alumnado para tomar decisiones. Te hablo así muy superficialmente, pero para justificar un poco lo que acabo de decir, ¿no? No es usar la tecnología para hacer un cuestionario o hacer un documento, ¿no?, no. ¿Qué es? Pedagógicamente, ¿qué se esconde detrás, ¿no? ¿Qué me permite? ¿Qué potencial tiene la tecnología al respecto? Luego usaremos la que sea, ¿eh? Independientemente, pero evidentemente cada docente se va a sentir más cómodo con un entorno u otro, pero al final es justificar, ¿no?, esa integración, ¿no?, a lo largo del proceso. Por supuesto que la tecnología educativa sí, sí está, bueno, alineada, podemos decir, sí se puede integrar a lo largo de la evaluación.